¿Qué es algo que piensan que la gente piensa de nosotros que no es verdad? Que somos una secta. Y tú sabes que a mí me desagrada muchísimo. Cuando uno mira hacia los lados y ve la clase de familia que gracias a Dios hemos construido con mami, cuando uno ve hacia los lados, cualquiera que venga y te diga no que si la acepta te duele en lo profundo. Porque yo tengo una familia maravillosa, llena de valores, preocupada por todas las vainas de los demás, construyendo constantemente.